Chihuahua, capital, hasta la Ciudad de México, con la información más importante. Ángel, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Ricardo Alba, te saludo, saludo a nuestro amable auditorio. Pues mira, a 24 horas de que se lleve a cabo este periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Deputados, los coordinadores de las bancadas del PRD y del PRI están ya listos, están preparados para llevar a cabo precisamente esta sesión extraordinaria en donde se discutirán cinco temas importantes y bueno, Silvano Aureoles Conejo, pues, dijo que ellos van con todo, pues, para que se aprueben estas leyes, estos temas, cinco temas que están precisamente en esta agenda legislativa, en donde, pues, se discutirán estos puntos. También, inclusive, pues, llevará a cabo la discusión del consejero electoral que está, pues, a Céfalo. Y bueno, pues, son las cosas que están discutiendo ya, ya están, pues, afinando los últimos detalles estos coordinadores parlamentarios para llevar a cabo esta situación, estos proyectos, estos temas que se llevarán a cabo precisamente en San Lázaro, el día de mañana, donde, pues, ya se llevará este periodo extraordinario. En cambio, pues, el Senado de la República, de día que va solo la Cámara de Deputados, el Senado de la República, pues, no coincidió con los cinco temas que estaban en la agenda. Y bueno, pues, dicen que ya pasando estos procesos electorales que se llevaron en 14 entidades, pues, ya se le da vuelta a la página. Y bueno, pues, lo que están comentando precisamente los coordinadores parlamentarios, quienes, pues, dicen que se llevará a cabo este periodo extraordinario. Y bueno, pues, son temas que le conciernen precisamente al país en la situación que se ha dado precisamente en San Lázaro, este... Ricardo Alba. Esa es la información que tenemos desde la capital del país, Ricardo. Muy bien, pues, esto parece indicar que, pues, a lo mejor, y el famoso pacto ya no va a funcionar como tal. Es decir, tanto Madero como Zambrano comentaron que, pues, la prueba de fuego fue las elecciones del domingo 7 de julio, en el cual ellos esperaban que no hubiese intromisión o participación de gobernadores a los mismos, y todo parece ser que, pues, que no se pasó la prueba. Y uno de los partidos que se salga y el pacto, pues, queda prácticamente ya desintegrado. Hay que recordar también que dejaron de aplicarse algunas cuestiones de carácter, de iniciativas de ley, como la energética, cuando el pacto quedó en entredicho. Y todo parece indicar que eso es a lo que le apuesta el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? A tener una unidad en todos los partidos políticos para poder sacar las leyes que se propongan y que son, pues, a nivel federal. Efectivamente, Ricardo, lo dicho, esto es referente precisamente, pues, a este pacto que, pues, estaba llevando y en donde, pues, sí, totalmente se ve realmente esto que, pues, se podía desquebrajar debido a esta situación que se dio en las diversas entidades del país, en donde, pues, inclusive, como tú bien lo mencionas, el Partido de Acción Nacional y el PRD, pues, exigían que los gobernantes no metieran las manos en este proceso electoral, pero fue completamente al revés porque fue lo que se dio a conocer y en estas elecciones donde se renovó precisamente la gubernatura, se renovó la gubernatura de Baja California, se renovaron, pues, algunas congresos locales, algunos ayuntamientos, y, bueno, pues, es lo que realmente, como tú bien dices, el presidente le apostaba a esta situación, pero vamos a ver qué va a suceder más adelante y con este pedido extraordinario que se llevará a cabo, que es lo que tratarán, pues, de sacar, pues, precisamente los legisladores. Pues, fíjense, también otra cosa que llamó mucho la atención fue la, no sé si llamarle así, la civilidad de los partidos políticos, de que prácticamente hasta este momento, pues, ninguno ha hecho ninguna impugnación de los, de los comicios del pasado 7 de julio, aquí, por ejemplo, el estado de Chihuahua, todo parece indicar que nos vamos a ir bien, no se va a ir a los tribunales, no se va a judicializar el proceso, salvo algunos problemas que hubo en otras entidades, pues, creo que no va a llegar a los tribunales, como se esperaba, pues, a eso me refiero, se esperaba que hubiese muchos problemas en ese sentido y que el tribunal se iba a resolver muchas de las elecciones de estos 14 estados para la renovación de más de 1.300 alcaldías en todo el país, pero parece que no. Efectivamente, también, pues, lo que se dio a conocer precisamente la situación en, este, en Baja California, este, Ricardo, en el sentido de que, pues, también ya se van a quedar así, le dieron la, la gubernatura a Kiko Vega, él se levanta, pues, con la victoria, y bueno, pues, ya inclusive el PRI ya, pues, ha reconocido esta elección y, pues, es lo que se podría saber que es lo que va, va, como se va a suceder y, como, pues, por ejemplo, te comentaba que Aurelio Conejo, pues, destacó la necesidad de que a raíz del resultado del 7 de julio, así como el comportamiento de muchos actores gubernamentales y políticos en los estados, se disputa, pues, a fondo, la reforma político-electoral también. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Ricardo, muy buenos días. Muy buen día.